Nice to see you, I'm so happy you accept us. Mosé Cantor, presidente del Congreso Judío Europeo, se mostró muy satisfecho de poder reunirse con el Papa Francisco. Ambos ya se habían reunido hace tres años en vísperas del Día Internacional de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. El encuentro pareció dejar huella en el presidente Mosé Cantor. Como regalo entregaron al Papa una obra del artista judío Víctor Pivóvarov. Su organismo forma parte del World Jewish Congress, que representa a más de 100 comunidades judías de todo el mundo. En su web siguen muy de cerca cada uno de los llamamientos de Francisco contra el antisemitismo, como este que hizo en noviembre de 2019.